Alan Pulido tiene la ilusión de ganar al Puebla y con ello la posibilidad de que Tigres tome un lugar en la Copa Libertadores al calificar a la liguilla en la cuarta posición. Y es muy importante entrar a Libertadores para la institución, yo creo que representa mucho y estamos conscientes de lo que se apoya esta partida y vamos a darle todo. Sí, creo que sí, la verdad es un torneo muy importante, es un torneo muy importante en el cual hay una vitrina como lo dijiste, pueden salir muchas cosas. Y pues nada, la verdad tenemos la ilusión y ojalá sea la oportunidad de ir a este torneo, que la verdad abre muchas puertas. Y te digo, la verdad, contento de que sea de todo eso. Sí, la verdad, todos los equipos saben que son importantes, no los equipos están jugando contra todos. Sí, la verdad, la persona nunca ha jugado, pues la verdad es una experiencia, no sé, me imagino muy bonita, pero como dicen, hay que adelantarnos primero en este partido, que va a ser muy importante y sacando el resultado ya pensaremos en otras cosas. Gracias.